En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con viagra en los bolsillos, soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche todas las viejitas con pelos en las piernas con espíritu libre y de mente moderna dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas bosca, ron y cerveza en el aire brindando de México hasta Buenos Aires con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailando mesamba estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón en definición un paraíso, gente vomitando en el piso esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único que no estoy loco nena yo sé que mi letra es obscena pero con ella es que pago la quincena mujeres feministas vamos a hablar sin tapujo, tu pones la colcha y yo te la estrujo mi amor tú te vas a enamorar de este inmoral aunque seas inteligente o anormal da igual según Sidmon Freud la sexualidad rodea todo lo que soy lo sexual es natural yo teme el mono con la mona como animal planet bueno el color así es eso es el hipódromo de las flores con mucha gente el momento otra vez en las tribunas colmando lo que es el campo hípico de las flores otra jornada espectacular no con la cantidad de gente que hubo en la reunión del 6 de julio donde cerca de 10 mil personas se dieron cita tal vez hubo bastante menos cerca de 5 mil si queremos poner un número pero es muy importante la afluencia de público que está teniendo el hipódromo de las flores atención para los que tienen que hacerse cargo de hacer notar el hipódromo de las flores porque no es que esto lo tiene que empujar solamente un sector que está ligado a la actividad sino que tiene que ser un esfuerzo ya de gran parte del Estado de la sociedad por un lado pero del Estado por otro de los entes encargados de promover no solamente el juego porque el turf no es un juego una apuesta en sí misma pasa mucho más de eso por cada caballo hay 6 o 7 personas que trabajan y la verdad habría que hacer algo para tratar de levantar entre lotería entre casino entre el Estado reitero el gobierno que es lo que se está haciendo en Rosario con el hipódromo de independencia de Rosario que se lo está tratando ahora de imponer como un destino turístico más de la ciudad de Rosario y por eso se está trabajando desde municipalidad fue el intendente José Corral a la presentación al 6 de julio pero como en otras tantas presentaciones de obras o como en otros tantos premios importantes se habla, se da un discurso y después poco se hace ojalá que lo que se realizó en el Sanjón de Estado de Israel pueda también comenzar a traducirse dentro del hipódromo con ayuda dentro del hipódromo no digo con plata, sí digo con algunas ideas que provengan del Estado municipal o que provengan reitero desde lotería o de casinos que sí son los que tienen que destinar dineros para solventar una actividad, no un juego una actividad que tiene a cerca de mil familias trabajando con doscientos y pico de caballos en la ciudad de Santa Fe nos metemos con el repaso del Clásico Patria otro hecho histórico para el Tour del Interior un torneo para Potrillo Generación 2011 que va a destinar en este año más de 800 mil pesos en premios, en juegos bueno, nos metemos decía con la segunda carrera de este torneo sexta carrera, allí está el Clásico Patria agradecemos al Hipódromo de las Flores por prestarnos las imágenes teníamos cámara propia, pero por ahí se ve mejor sí, ahí está, ahora sí decía, esta carrera se va a imponer freudiano sobre 1200 metros en el Clásico Patria el que se viene ahora es el de 1300 metros que se va a correr el 3 de agosto y para el cual entre mañana y el viernes se van a tomar las anotaciones allí en la punta de la carrera había salido Hopseil perdón, Ronnie Goop seguido por Bassline lo pasó por afuera de todo freudiano que será el ganador de la competencia el gran barullo allí va también en búsqueda de la punta por la tercera colocación por afuera antes de entrar a la recta principal junto a Hopseil y decía Bassline que queda por dentro y que va a alcanzar el segundo puesto ya en los primeros metros de la recta principal con un freudiano que se escapa la victoria ganó con contundencia este hijo de Freud y de unspoken bow cuidado por Daniel Rowen y muy bien conducido por Jonas Beltramone que se lució realmente en la montura del freudiano terminó ganando por varios cuerpos a muy buen sport 11.70 pagó por cada peso apostado este potrillo perteneciente a la caballeriza Kaiser Sos que se impuso en este Clásico Patria segundo eslabón del proceso selectivo y del torneo generación 2011 del nuevo hipódromo de la Flores allí está el tiempo un minuto 13 segundos 85 centésimas para recorrer las 12 cuadras no dice mucho pero atención que la pista no estaba del todo seca estaba un tanto húmeda por debajo con lo cual tengamos en cuenta la calidad de este potrillo para las carreras que vienen reitero se anota desde mañana no solamente para el Clásico de Potrillos el 1300 metros que va a ir en simulcasting para el hipódromo de la Plata sino además para 9 turnos más 10 turnos en total para la reunión extraordinaria del 3 de agosto que tendrá remate también de potrillos selectos de la generación 2012 de diferentes aras los aras número 1 del país del turf del país vamos a venir a escuchar ahora la palabra de Jonás Beltramone el choque que condujo la victoria a Freudiano era muy fácil el potrillo ¿no? sí, la verdad que sí se presentó bien la carrera la verdad que sí contanos cómo lo corriste no, largó y solo buscó nomás y me quedé quieto y esperé nomás los de adelante se venían chocando y esperé y bueno cuando lo puse a correr arrancó tiene un muy buen remate el caballo sí, la verdad que sí va a ser un buen caballo ¿lo variás vos en la semana? ¿lo venías trabajando? lo vareo yo, todo yo ¿un caballo tranquilo, manso? no, tranquilo pero trabaja bien sí buen caballo ¿hace cuánto que soy yo? tres años ¿dónde más corres además del hipódromo de la Flora? no, acá no más por favor solamente acá las carreras no matan bien bueno y cuál es tu idea tu objetivo en esta profesión seguir así seguir bien gracias ¿la idea de probar suerte en Buenos Aires o te preferís quedar acá en las flores corriendo acá no, me voy a quedar acá me voy a quedar acá una de las figuras que tiene aquí en las flores Hawaibay ganó con comodidad decía esta carrera sobre mil metros el premio Limita Kino venció por cuatro cuerpos a Flor Grujenka ocho cuerpos más atrás que dos Valerisca en la séptima carrera de la jornada mil cien metros premio decía Limita Kino un minuto ocho segundo setenta y seis centésimas está el cuidado de Carlos Arandón la condujo Alexis Alioi esta hija de Lodi Hawaibay Spring que salió de perdedora aquí en el hipódromo de Santa Fe la última carrera del programa la ganó Narrative Sun sobre el pescuezo sobre Apolo King en una muy linda carrera además repasamos los ganadores Iberian Kaus ganó la quinta competencia atención con este potrillo que ganó dejando notable impresión le ganó por cuatro cuerpos a Ticketek y varios cuerpos más atrás llegó Cósmico Bon que largó retrasado pero retrasado quiere decir quince metros después de que largaran los otros caballos el sufragio también se puso sobre seiscientos metros otro potrillo interesante Kit Carson ganó la de mil metros que vamos a tratar de ver el viernes y además Kilo primero se impuso en la segunda y Potro Español abrió la tarde en el hipódromo de Santa Fe